Música Vamos a ver el equipo de Juventud Unida que va a jugar hacia el sector sur Ya movió el equipo de visitantes, pero este movimiento Ahí la va buscando el número 4, Mateo del Villar Ahí la va buscando sacar, desde el fondo pelotar a mitad de la cancha Uy, escuchaba... Se equivoca la defensa de Juvenil, el disparo al arco Uy, de la que se salvó Juvenil De la que se salvó Juvenil, se equivocó, ¿quién fue el que se equivocó? Kaller Kaller, se equivoca en su propia área Jugó para atrás, no hay Kaller, la termina perdiendo en su propia área Yo creo que sería el domingo Ataca Juvenil, después no está para Federico Va buscando, para el costado izquierdo, quiere meter el centro Se va metiendo antes, el número 2, Gatti Todo lo que se mueve, Gatti lo va sacando La pelota que se va finalmente para afuera, el lateral Tres cuartos de cancha, al lado del banderín del córner Pelota en movimiento, Federico Dó, nuevamente en acción Ahí va buscando, cerca del banderín Mirá, pasó, pasó el defensor de largo Pelota larga, ahí está ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Juvenil! 22 minutos de esta primera etapa Marcos Meriles le da la victoria bancial Juvenil 1 Juventud Unida, Río Cuartos Ceres ¡Gol! Ataca Juvenil, pelota que va buscando nada El sol, el sol, el sol, el sol Quedó el arquero en el camino El disparo del arco, la salva La salva número 6, Jaime En la línea, saca Jaime Sigue el peligro Ataca Juvenil, el centro que va llegando al área ¡Gol! ¡Gol! ¡Mainero! ¡Gol! ¡Gol de Juvenil! ¡Qué bonito gol! ¡Qué bonito gol! ¡Un centro gol! ¡Un centro gol! ¡Lo que hizo Alejo Mainero! Desde el costado del arco Defendido por Rosales Todo el mundo creía que iba a tirar el centro Pero finalmente esa pelota cayó como agua de lluvia Detrás de la humanidad de Eduardo Rosales Gol a Uri Negro Gol de Alejo Gol de Mainero Juvenil, el campeón Le gana Juventud Unida Por dos tantos contra cero en DC ¡Pelota la mitad de alcance! ¡Gol Gerre! ¡Meriles! ¡Ahí aparece el sol, el sol! ¡No va a escolar! ¡Ah! ¡Danigo penalti, 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 penalti! ¡En el punto del penal! ¡Y para el arco! ¡Y un defensor que la saca! Algo de Juventud Unida Empieza a inflar el pecho El equipo de Río Cuarto, Fabián Sí, sí, sin duda Eso lo puede hacer bien ¡Ay, qué buen corte esta vez Del Lugro 6, Jaime Que se cruzó ante la presa ¡Ataca Juventud! ¡Pelota para Mainero! ¡El arquero del Soledad! ¡Gol! ¡Penalta! ¡Gol! 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 ¡Aurinegro! ¡45 minutos de esta primera etapa! ¡Le tirotearon todo el rancho! ¡Quedó como un colador la casa de Rosales! ¡Pateaba uno! ¡Pateaba el otro! ¡Y finalmente, Darío Peralta! ¡Le pone Juvenil 3! ¡Juventud Unida de Río Cuarto 0! ¡A los 46 de la primera etapa! Seguirá en el punto de la penal Tiró libre a favor del equipo de Juvenil ¡Fanilla! El arquero tuvo que estirarse Para sacar esa pelota Pedían córner Me parece que le tocó a la arquera Sí, sí, la sacó por arriba El travesario y el arquero Bien, 8 minutos y medio De esta segunda etapa Iba saliendo desde abajo El equipo de Juvenil A través de Jorge Sniper El número 5 Jorge Sniper Mete el pase largo hacia adelante Atención, va atacando El equipo de Juvenil Va buscando nada En este caso Federico 2 Federico 2 Hasta la raza final Pone el centro Al área Ahí está Darío Peralta Le pega Rebota de un hombre Que le subió Y para el gol Del sole Gol Lauri Negra 9 minutos De esta segunda etapa Pintaba para goleada No más Arranca el segundo tiempo Y aparece Del sole Sacó el remate Bien En esta Rosales Sin dar rebote Pudo quedarse con la pelota El 1 del equipo De la Juve Ataca Juli Y pelota para Del sole Y gol 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 De Júganil Otra vez Salte, salte, salte Pequeño sapito Del sole otra vez Otra vez Del sole cayéndose Pero finalmente convierte El equipo Pobre y negro Le pone la victoria Todavía más abultada Y más tranquila Juvenil Del sole Festeja con su público Pone el puño En el cielo En el cielo Porque lo dejan solo Mayer no pudo definir Le va quedando al sole El disparo de arco Del sole Desde la media luna El arquero que vuela Vuela, vuela Vuela, vuela El arquero Rosales Que se convierte en figura Para la foto En esa jugada Del sole En la media luna Hizo volar Por el aire A Rosales Para que saque la pelota Para un costado Final Final, final, final De la partida Al minuto 44 Con goles de Meriles Mainero, pelanta Y del sole En dos oportunidades Juvenil le ganó A la Juve Rigo Cuarto Por 5 tantos Contra 6 Buendezas Buendezas